En esta jornada de día lunes, comenzando una semana llena de actividades en el gran Valparaíso. Twitter Café Noticias a través del 105.9 FM y también a través del portal www.radiovalparaíso.cl Como siempre recordamos en el Twitter Café, maneje con cuidado los que conducen, vayan con calma, no se apresuren, la campana en los colegios la tocan a las 8 de la mañana, si va un poquito atrasado y ya no hay vuelta que darle, llega atrasado nomás. Muchas veces con esa conducta se evitan accidentes, se evitan malos ratos, peleas, en fin, tantos líos que puede generar una situación de ese tipo. Twitter Café Noticias, nos acompaña a esta hora de la mañana la candidata a la alcaldía de Quilpue, Adriana Romagli, profesora, fue concejal en el último periodo y ahora va como candidata apoyada por el PRO, el partido progresista, el partido de Marco Enrique Ominami, agradecerle a Adriana Romagli, saludarla y agradecerle que haya decidido venir tan temprano a los estudios de Radio Valparaíso, sabemos que hace clases, es profesora, que está preocupada en su campaña. Adriana Romagli, bienvenida al Twitter Café Noticias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por todas las palabras y buenos días a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Adriana Romagli, un tema central, ¿por qué esta elección de alcaldesa por Quilpue, por qué esta postulación, por qué esta campaña, cómo se genera este camino? Usted antes era de otra tienda política, ahora se descuelga de ella y va con apoyo del PRO, de Marco Enrique Ominami. Usted es un personaje en Quilpue, Adriana, y... Ah, sí, no tenía idea. Y tiene mucho que decir, tiene mucho que decir en esta elección, ¿eh? A ver, bueno, primero que nada, siendo un poco de historia, la verdad es que el tema de la renuncia al Partido Socialista, yo puedo seguir teniendo los mismos principios de defensa de los trabajadores, del bien común, pero el partido en sí mismo a mí me dejó de interpretar. Esa es la verdad. ¿Por qué? No voy a decir al tiro por qué. Pasa de que yo, de estos cuatro años que fui concejala, los dos primeros años yo seguí siendo la presidenta comunal del Colegio de Profesores. Porque son cargos que no son neopuertos, no son excluyentes uno del otro. Entonces, en esta situación yo tuve que enfrentar la problemática del bono SAE en Quilpue. Y en Quilpue se dio una dinámica muy distinta a del resto de las ciudades del país cuando estuvo todo este conflicto, que fue el hecho de que nosotros al final del largo paro del año 2009, que fue cerca de un mes y medio, firmamos un acuerdo con el alcalde en la inspección del trabajo. Y en ese acuerdo el alcalde pagó efectivamente los años 2007 y 2008, pero él se comprometió ante la inspección del trabajo a pagar el 2009 y el 2010. Por ejemplo, el 2009 a más tardar en enero del 2010 y el bono SAE 2010 a más tardar en enero del 2011. Él se negó a pagarlo y tuvimos que ir a tribunales. En tribunales ganamos porque es un título ejecutivo. Y hasta el día de hoy eso no se paga. Ha existido una serie de manipulación. Entonces, en Chile se dan situaciones en que los trabajadores ganan juicio y no pueden cobrar. O sea, nosotros estamos realmente pensando en hacer acciones mucho más fuertes en ese tema porque un país democrático no puede tener leyes que al final no se cumplan. O los tribunales de justicia no cumplen con su deber. Él cumple la sentencia. Pero en el intertanto de ese tema, que ya me significó problemas al interior del partido, porque el alcalde era del mismo partido que yo. Don Mauricio Villamble. Claro. Me tocó entonces enfrentar, yo me la jugué por una querella, por malversación de fondos de caudales públicos, que es seguir las responsabilidades personales de las personas. Y en esta, digamos, ahí el partido en Quilpue me manda una carta en donde dice que se va a pasar al Tribunal Supremo, en que se me van a aplicar las penas al infierno, porque yo le hago la vida imposible al compañero Viñambre y porque yo había contratado a un abogado que habría defendido al mambo Contreras y por tanto yo tenía una relación con oscuros personajes de la dictadura. O sea, en primer lugar, yo contraté servicios personales. O sea, perdón, profesionales. Yo no contraté servicios, no sé, pues ideológicos. No, eran servicios profesionales para mí. O sea, no tengo ningún problema con eso. O sea, nadie se cuestiona si es un médico a quien salva. O sea, es un tema profesional. Por lo tanto, frente a esa situación, yo, a mí me dejó de interpretar el partido, porque un partido que se coloca al lado de uno de sus militantes, por el solo hecho de que, no sé, les da trabajo y todo, pero que está violentando el derecho a los trabajadores, a los profesores en este caso. Que el año pasado también tuvimos el problema de que no se pagaban las previsiones. Que se le hacen descuento a los profesores por planilla y no se pagan. Hay muchos profesores que pasaron al licón histórico sin estar debiendo ellos realmente nada. Entonces, lo que yo entiendo es que el partido de los trabajadores tiene que defender a los trabajadores. Y si alguna vez tiene que luchar contra uno de sus militantes porque no respeta el derecho de los trabajadores, contra eso tienen que ser los largos. Entonces, a mí me dejó de interpretar el partido. Yo no hice absolutamente nada. Esto fue... Esa carta fue en agosto del año 2011. Y yo me... Después del 7 de septiembre de ese año, hubo una reunión en Armat, a la cual yo no fui invitada, pero obviamente me informaron. Pero yo no iba a ir a algo que no fui invitada. A donde venía el presidente nacional del partido, el señor Andrade, además estaba el diputado Marcelo Chile. Todos los amigos del alcalde, que son los funcionarios municipales que él ha contratado y que hoy día me invitan en el Partido Socialista, para una idea de desagravio a su persona. Y él habría dicho en esa reunión de que si yo iba en una lista, él le ponía el cargo. O sea, a ver, la pregunta para mí era al revés. El alcalde tuvo que preguntarse si yo tenía alguna intención de ir en alguna lista con él. Pero bueno, pasó eso también, en donde nunca el partido realmente, por último, llamó a ambas partes para decirme que yo quiero saber la verdad, sino que simplemente se coloca al lado de una de las personas. Está en su derecho. Muy decepcionada, Adriana. Pero me corresponde también mi decisión. Yo me retiro nomás. Hagan lo que quieran. Decepcionada de los compañeros de su Partido Socialista, decepcionada del alcalde, Mauricio... Ah, no, yo no voy a entrar en las imputaciones personales. Yo voy a decir que estoy decepcionada de personas que dicen defender lo que al final del día no defienden. Y por lo tanto, obviamente si me dejan interpretar, yo opto por retirarme. O sea, nadie está obligado a estar donde no quiere estar o en su efecto se da cuenta que no puede estar. O sea, yo tengo otro estilo de ver el socialismo desde el punto de vista para mí. La paz social nace a partir del respeto de los derechos de los trabajadores. Si nosotros no tenemos justicia social, no va a haber paz social. Entonces, la verdad, las cosas que me dejó interpretar, pues si esa es la manera de actuar, bueno, entonces yo me retiro. Yo no hice ningún escándalo. Adriana Romagli, candidata a la alcaldía de Quilpue, apoyada por el PLON, está conversando en el Twitter Café Noticias de esta jornada de día lunes. Adriana, ¿cómo surge esta candidatura? Explíquenos brevemente para aprovechar al máximo el tiempo. No, entonces, bueno, yo la verdad que se renuncié al partido, yo renuncié el 25 de octubre. Y la verdad que se nos estaba tampoco interesada en participar en nada. Hubo una persona, una amiga que describió realmente a Marco Enrique Minami. y ahí vino la gente que está encargada de la quinta región a hablar conmigo. Y yo planteé que, bueno, si yo estaba dispuesto a apoyar y no tan solo apoyar en una forma de salud a la bandera, sino que también tuvieran que entregar ciertos aportes económicos para la campaña, que yo podía estar disponible. Y de esa manera surge esto y después vino todo el problema que tuvimos después con el CERDEL y toda esta historia que me bajaron, que me tuve que defender. También fui impugnada por el Partido Socialista en Valparaíso. Yo tuve dos expedientes en Valparaíso, el de defenderme, digamos, por qué yo tenía derecho a ser candidata. Pero además de eso, el Partido Socialista, liderado por el presidente nacional del partido, también me trató de impugnar aquí. Bueno, fue dejada de lado. Me trataron de impugnar en Santiago. Así que no ha sido fácil llegar a... Le han dado con el mocho del hacha en todas partes. Sí, entonces la gente quiere cambios de eso, quiere cambios de la binominal, quiere un cambio a la constitución, quiere una asamblea constituyente, queremos terminar con el Estado subsidiario, queremos un Estado responsable, queremos un Estado centrado en las personas y no centrado en la productividad. Y por lo tanto, ese programa, ese discurso, obviamente a la gente le llega. Y al llegarle a la gente, la gente también mira con otro ojo, porque en el fondo el PRO viene a hacerlo distinto a lo que hay. Adriana Romagli, en el Twitter Café Noticias de esta mañana. Una pausa y volvemos.